Si fuera más guapa y un poco más lista Si fuera especial, si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres Te sientas enfrente y no te imaginas Que llevo por ti mi zanda más bonita Y al verte lanzar un bostezo al cristal Sin una mis pupilas De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar Y entonces ocurre, despiertan mis labios Pronuncian tu nombre tartamudeando Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir Pero el tiempo se para y te acercas diciendo Y aún no te conozco y ya te echaba de menos Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren Y ya estamos llegando Mi vida ha cambiado Un día especial, este 11 de marzo Me tomas la mano Llegamos a un túnel que apaga la luz Te encuentro la cara Te encuentro la cara Gracias a mis manos Me vuelvo mariente Y te beso en los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo De mi corazón